Tras el funeral de Aquiles, la diosa Tetis, madre del héroe, ofreció a los aqueos la armadura de su hijo. Debía entregarse a quien hubiera prestado la mayor ayuda al hijo de Peleo y Tetis. Ajax se consideraba, sin duda, el único hombre digno de tal honor, ya que fue él quien había salvado el cuerpo del héroe de las garras de los guerreros troyanos. Pero Odiseo le desafió y dijo que era él quien merecía heredar la armadura de Aquiles. Ajax se enfureció con Odiseo y dijo que era ridículo que quisiera compararse con él. Sería como comparar a un perro con un león. El gigante también dijo que si no fuera por él, Aquiles estaría con su cabeza en una estaca, y su espíritu estaría vagando por las orillas del río Acherón. Pero Odiseo replicó, diciendo que si no fuera por él, que contaba con casi una docena de troyanos, Ajax no podría cargar el cuerpo. También dijo que si no fuera por él, que encontró a Aquiles y lo convenció de luchar, toda la expedición griega estaría perdida. El viejo Néstor propuso que se celebrara un concurso para decidir quién sería el más digno de recibir tal honor. Ajax y Odiseo hablaron ante todos, defendiendo sus causas. Ajax era un hombre valiente y digno, pero no poseía el poder de la palabra, mientras que Odiseo tenía una lengua de plata y encantaba a todos con sus palabras. Menelao y Agamenón convencen al consejo para que entregue las armas a Odiseo, y algunos dicen que lo hicieron para evitar que Ajax adquiriera aún más prestigio y, en consecuencia, más poder. Al ver que a Odiseo le entregaban la armadura divina hecha por Hefesto, la sangre de Ajax hirvió hasta tal punto que enfermó, llegando a tener un ataque de apoplejía. Se quedó quieto delante de todos y tuvo una parálisis facial. En su tienda parecía recuperado de su malestar, pero seguía indignado por la humillación que había sufrido y estaba decidido a hacer pagar a los Atridas por haber conspirado contra él. En ese momento, la diosa Atenea apareció detrás de él y nubló su juicio. Ajax estaba completamente fuera de sí. Salió de su tienda con el arma en la mano decidido a vengarse. Dos de los guardias de Agamenón trataron de detenerlo, pero no fueron rivales para el gigante. Fue entonces cuando vio a los dos hijos de Atreo, que buscaron sustento al ver el rostro odioso de Ajax. El gigante avanzó con sed de sangre contra Menelao y Agamenón. Ajax hirió mortalmente a Menelao. Luego estranguló a Agamenón hasta quitarle el último aliento de vida. Incluso después de matar a los dos hijos de Atreo, la sed de venganza de Ajax aún no se había saciado. Se dirigió a la tienda de Odiseo y los sacó a rastras. Su oponente no moría tan rápido como los demás. Lo ató a una roca y comenzó a azotarlo. Fue entonces cuando la confusión generada por Atenea se disipó y Ajax se dio cuenta de que estaba azotando a un carnero. Y todo el mundo presenció conmocionado la grotesca escena. Vieron que mientras mataba a los otros corderos en realidad pensaba que eran Menelao y Agamenón, pues gritó sus nombres durante el acto. Una vez más, humillado ante todos, corrió a su tienda. Llamó a su esclava Tecmesa, a la que había tomado como esposa, y dijo que no podía soportar tal humillación y que por eso se iría de este mundo. Su mujer y su hijo deberían buscar a su hermano Teucro para que no fueran tomados como esclavos por los líderes griegos. Ajax sostuvo una espada contra su pecho y se lanzó al suelo contra ella. El segundo mejor guerrero de la guerra, solo superado por Aquiles, estaba muerto. Agamenón quería negarle el derecho a un funeral porque había traicionado a todos y que si no hubiera sido por Atenea que lo confundió, lo habría matado a él y a su hermano. Pero Odiseo convenció al jefe supremo para que enterrara al héroe con todos los honores de un gran luchador, pues si no fuera por él y su gran escudo, todas las naves griegas ya habrían sido incineradas por los troyanos. Gracias a la intervención del rey de Ítaca, el gran Ajax fue velado y honrado como el gran guerrero que realmente era. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.